Bueno, antes que nada, agradecerle a todo el Lincoln Sport Group, a este grupo de gente incansable, intrabajadora, que hemos empezado no competitivo el fin de semana, ayer en la clasificación. Un error mío en el último parcial me impide pasar a la Q2. Felicitaciones, Agus. Muy bueno. Un error mío me impide pasar a la clasificación 2. Quedamos muy relegados y hoy probamos un auto completamente distinto. Me apostamos a un ritmo de carrera, apostamos a poder ser contundente en los tanques llenos. Fuimos muy bien y eso me dejaba tranquilo para la carrera, pero nunca imaginaba que podía salir de boxeo en segundo. En realidad cuando se fue dando la carrera empecé a ver que mi ritmo era muy bueno, por eso le pedí al equipo que me deje arriesgar y seguir en pista. Muchas gracias, saludos a toda la gente de Isla Verde, a todos los sponsors que me dan una mano, al Lincoln Sport Group, a todos los amigos de Isla Verde y bueno, a toda la gente.